Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, un nuevo día a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Vamos a conocer toda la actualidad que hemos preparado para hoy en el municipio, hoy martes 22 de noviembre de 2023. ¡Comenzamos! Y nos vamos hasta el Centro Cultural El Mocán, donde en la tarde de ayer se celebraba por parte de las escuelas artísticas y su profesorado un concierto en homenaje al Día Internacional de Santa Cecilia, patrona de la música. El programa del evento incluyó canciones, composiciones instrumentales y áreas con gran significado para los profesores de los diferentes departamentos. Además, participó alumnado del Conservatorio Superior de Música de Canarias. El Centro Cultural El Mocán, en el casco histórico del municipio, acogió este concierto que arrancó a las 8 de la tarde de la mano de la alumna del Conservatorio, Elena Díez, que interpretó con xilófono un reconocido tema de la música clásica. A continuación, se fueron sucediendo las distintas representaciones por parte de los profesores de las escuelas artísticas que hicieron gala de su profesionalidad y talento, interpretando y tocando distintas piezas reconocidas musicalmente. La noche también contó con la actuación del joven del Conservatorio Superior de Música de Canarias, Raúl Fernández. Esta actividad, además de celebrar la música y a todas aquellas personas que se dedican a ella, se suma a las acciones que se llevan a cabo desde el consistorio para acercar el arte y la cultura a la ciudadanía. Y en este caso, en concreto, para seguir dando a conocer la labor que realizan las escuelas artísticas. El concierto fue de acceso libre y no faltaron a la cita el concejal de escuelas artísticas, Néstali Santana, la concejala de educación, Emili Quintana, el concejal de participación ciudadana, Josué Hernández, y la concejala de mayores, Yaisa Yobel. Dentro del programa de actos que ha preparado el consistorio para celebrar el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, se encuentran las charlas Biogen, con las que se pretende dar a conocer las pautas y conocimientos para detectar los malos tratos y actuar ante ellos. Se celebraba esta mañana en el Hotel Sangui Darguinegui. Las charlas Biogen se imparten cada año dentro del programa que realiza el consistorio para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, que este año se celebra con un programa de actos del 15 al 25 de noviembre. Una vez más, ha sido el Hotel Sangui Darguinegui, quien las acogía esta misma mañana, desde donde el equipo Biogen de la Guardia Civil impartió las técnicas y conocimientos sobre cómo detectar y actuar ante la violencia de género. La actividad iba dirigida a aquellos vecinos que estuvieran interesados en asistir y contó con la presencia de la concejala de Igualdad, Minerva Oliva. Y desde RTVE Mogán también queremos hacernos eco a modo de homenaje a la figura política de Jerónimo Saavedra, quien, como saben, fallecía a la edad de 87 años el día de ayer en las Palmas de Gran Canaria. El exministro, exsenador y primer presidente de Canarias, Jerónimo Saavedra Acevedo, del PSOE, ha fallecido este martes en su domicilio a los 87 años, según ha anunciado la presidenta del Parlamento Autonómico, Astrid Pérez, durante la sesión plenaria celebrada en el día de ayer. Saavedra ha sido una de las personalidades políticas más respetadas del archipiélago tras el regreso de la democracia. Nacido en las Palmas de Gran Canaria en 1936, se doctoró en Derecho, pero dedicó a la política casi toda su carrera. Su militancia en el PSOE se remonta a 1972. Apenas cinco años después se convertiría en su secretario. Su formación resultó la más votada en las elecciones autonómicas de 1983 y tras un pacto con Asamblea Majorera y con la Agrupación Erreña Independiente, fue investido primer presidente de Canarias. Aquel año sería, a su vez, elegido diputado por primera vez. Tendría un escaño en el hemiciclo hasta 1993. A partir de entonces, su vida política seguiría en alza hasta retirarse de la vida pública en 2018. Ayer se conocía la noticia de su fallecimiento de manera inesperada. A propósito de ello, la alcaldesa de Mogán ha aprovechado para enviar sus condolencias a sus allegados y recordar su figura profesional y personal. Desde el municipio de Mogán queremos trasladar el pésame a la familia de don Jerónimo Saavedra, expresidente del gobierno de Canarias. Bueno, esta alcaldesa ya le ha prestado también las condolencias por escrito a su familia. Y nada, qué decir, uno de los mayores y mejores intelectuales que ha tenido la historia política en Canarias. Un hombre muy culto y, sobre todo, muy socarrón. Así que, nada, por mi parte, trasladarle un abrazo afectivo y un cariñoso saludo a su familia. Era una de las personas que estaría horas escuchándolo porque aprendes mucho con Jerónimo Saavedra, aprendía mucho con Jerónimo Saavedra, y sobre todo porque tiene una intelectualidad brillante de la cual hasta el día de hoy nadie lo ha superado en lo que es la política regional o insular de Canarias. Así que, nada, la verdad que era maravilloso, un sentido del humor estupendísimo y, sobre todo, una persona que aceptaba muy bien las críticas y era respondida por parte de él con mucho respeto. Es algo que falta mucho en política en este caso, en lo que vamos en este país. Así que, nada, tendríamos que tener muchos Jerónimos Saavedra en la vida política de España. Y en la previsión del tiempo, pues básicamente la actualidad se concentra en esta calima que nos está afectando y que en un primer momento podría empezar a desaparecer a partir de esta tarde y mañana, aunque todavía la EMET no se atreve a confirmarlo. Vamos a empezar con el archipiélago canario, como lo hacemos siempre en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde el tiempo, como pueden comprobar, pues no ha variado prácticamente nada con respecto al día anterior. Continúan reinando esas nubes altas en toda la isla de Tenerife, desde el norte hasta el sur. Lo mismo en La Gomera y en El Hierro, donde considerablemente aumentará la nubosidad algo más que en el resto de las islas. No siendo en La Palma, donde las nubes continuarán siendo las principales protagonistas durante toda la jornada, con probabilidad, como siempre, de algún que otro chubasco, pero sin importancia. En cuanto a la provincia de Las Palmas, pues el panorama es prácticamente muy similar en todas las islas. Gran Canaria, que luego veremos, como siempre con más detalles, se mantiene con esos nubes y claros en prácticamente toda la isla y las mismas temperaturas. Grado arriba, grado abajo, luego, como digo, lo veremos con más detalle. En la isla de Fuerteventura y Lanzarote, en Fuerteventura se mantiene es el mismo tiempo, pero Lanzarote se librará completamente de las nubes, ya que el sol será el principal protagonista en los cielos. Y en la isla de Gran Canaria, como están viendo, pues los nubes y claros volverán a reinar en todas las islas. Si bien es cierto que las nubes serán algo más altas, llegando a crear incluso la confusión de que podría estar nublado, pero no se fíen, porque las temperaturas subirán un poquito y volverá el calor también a la parte alta de la isla, que hasta ahora, pues, estaba librándose de él. El sur de la isla continúa con las mismas temperaturas prácticamente y, sobre todo, cabe destacar que la calima, como decía al principio, empezará a amainar esta misma tarde o mañana, llegando incluso ya a desaparecer antes de finales de semana. Y en nuestro municipio de Mogán, pues, ya lo ves, la actualidad continúa siendo la misma. Insisto, la calima va a continuar, desaparece muy pronto y, como decía antes, las temperaturas cambian algo. Suben un grado, 28 grados de máxima y 17 grados de mínima. Algo que puede acentuar más el frío, pero también puede extrapolarse a que acentúe más el calor, con lo cual estamos prácticamente en el medio. Y hasta aquí llegaría toda la actualidad de hoy en el municipio. Recuerden que continuamos en nuestras redes sociales informándoles permanentemente. No se olviden de seguirnos. Les esperamos mañana a la misma hora con más noticias. Hasta entonces, sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!